Quiero con este canto, Señor Jesús Decirte cuánto te amo por mi salud Tu sangre me ha limpiado de mi maldad Por eso yo te alabo con mi cantar Tu sangre me ha limpiado de mi maldad Por eso yo te alabo con mi cantar Qué gran amor hoy siento en ti Por eso a ti yo quiero alabarte, sí Yo quiero alabarte, sí Que amor tan immenso mi Dios sentí Que dejando tu gloria viniste a mí Para morir clavado en una cruz Y cambiar mi tinieblas en plena luz Para morir clavado en una cruz Y cambiar mi tinieblas en plena luz Qué gran amor Dios hallo en ti Por eso a ti yo quiero alabarte, sí Yo quiero alabarte, sí Desde que tú entraste en mi corazón Mi vida solo vive en bendición Y ahora que soy salvo, qué bendición Por tu sangre vertida tengo el perdón Pero ahora que soy salvo, qué bendición Por tu sangre vertida tengo el perdón Señor, qué gran amor, qué gran amor Mi Dios hallo en ti Por eso a ti yo quiero alabarte, sí Yo quiero alabarte, sí Señor 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 Gracias por ver el video.